¡Hola! Soy Iván Santacruz y soy Mago, soy un papá... ¡Mabuuuuuu! Hoy os voy a enseñar una super magia que vais a poder hacer en cualquier sitio Además con un elemento que parece que no se puede hacer magia con el que dice Esto es una cosa muy común que todos conocéis y que todos habéis visto Pero parece que no se puede hacer magia con ello Pues lo vamos a hacer Este juego se llama el Ketchup Submarino Y es una especie de juego mental Porque le vamos a demostrar a la gente como podemos hacer que algo dentro del agua Se mueva gracias al poder de la mente ¿Queréis verlo? ¡Pues vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un Ketchup dentro de una botella de agua El Ketchup flota, claro Pero si me concentro mucho, mucho, mucho Fijaros que pasa Y ahora, a la rica ¿Quieres aprender como se hace? Pues no te vayas ni lejos porque enseguida te lo enseño Para hacer esta magia vas a necesitar una botella con agua dentro Y un sobrecito de Ketchup o mostaza o cualquier salsa ¿Te has visto los elementos que necesitamos? Algo muy fácil de encontrar una botella de agua, un poco de agua Y una bolsita de Ketchup de las que podéis encontrar en cualquier establecimiento de comida rápida O incluso en un supermercado Puede ser Ketchup, mayonesa, mostaza, lo que queráis Una bolsita de estas que todos conocéis Y esto es una cuestión puramente física Lo que vamos a hacer es llenar la botella de agua Más o menos hasta arriba No hasta arriba del todo Porque necesitamos que quede un poquito de aire por arriba ¿De acuerdo? Le vamos a meter la bolsita de Ketchup o de mostaza De lo que queráis Se la metemos dentro Y cerramos bien la botella Que no caiga agua por ningún sitio ¿De acuerdo? Y como podéis ver El Ketchup Pues flota Tanto para un lado Como para el otro Pero ¿Cómo podemos hacer para que el Ketchup Baje y suba A nuestra voluntad? Es muy fácil Te vas a quedar loco Vas a decir ¿Pero cómo puede ser esto? Es muy fácil Lo único que tenemos que hacer Es apretar por la parte de abajo Con los dedos Con la mano Muy despacito De forma muy disimulada Gracias a esa presión que vamos a ejercer El agua de dentro sube Y hace que el Ketchup baje Es física pura y dura Fíjate Yo aprieto en la parte de abajo Y el Ketchup baja Y ahora suelto la presión Lo estoy haciendo ahora muy exagerado Para que veas como apretando baja Y como soltando sube Pero tú tienes que hacerlo Muy, muy, muy disimuladamente Una cosa así Muy despacito Si lo haces muy despacito El Ketchup va a bajar No te preocupes Mira Y todo este movimiento Si tú lo acompañas Con el movimiento de la otra mano Para que baje Y para que suba El movimiento que puede verse De apretar la botella Pasa completamente desapercibido Porque un movimiento más grande Tapa uno más pequeño ¡Ah, qué mola! Practícalo bien Y luego sales delante de tu público Y a triunfar Ya veis que últimamente En casi todos los vídeos Estoy intentando Que podáis hacer magia Con cualquier cosa Con elementos cotidianos Con cosas que vais a poder encontrar En casa, en un restaurante En casa de alguien En donde sea Para que tengáis recursos Mágicos en cualquier momento No hay nada mejor Que hacer magia En cualquier momento Cuando te lo pidan Y aunque no lleves nada encima No lleves una baraja Unas monedas Unos pañuelos Unas gomitas elásticas Aunque no lleves nada encima Puedas improvisar una magia como esta Si te ha gustado este vídeo Dale like Suscríbete Y comparte con todos tus amigos Porque cuantos más seamos Muchísimo mejor Ah, y no se te olvide De darle a la campanita Porque si no le das a la campanita No te vas a enterar De cuando subimos vídeo nuevo ¡Dale a la campanita! ¡Dale a la campanita! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!